¡Yo, yo, yo! ¡Suéltimos en 3, 2, 1! ¡Agua! Agua, palabra demasiado básica Tu agua no es petable, te pongo la antitetánica Soy el titán, te planto unas pásticas en la cara Vaya cara de majara, te hago las dicas Hablan mucho y no dicen nada Suelta mierda y se me queda esta cara Imaginar tener ganas, bajar a la batalla No sé qué contestar, a 85 palabras 65 palabras y no utilizan la suya Eres agua pero estancada Porque nunca fluye nada Y cuanto intenta fluir barco a la deriva A balas disparadas Necesario como el agua o payón y el pango loco El cobor no sería ni el cuarto coco Yo estructurando y tú no rimando Mientras tanto entre llantos unos tanto otros tampoco Pero menuda mierda Tú si utilizas esa palabra pedazo mierda Usas la palabra y con esas muestras Solo demuestras que te las piensas Después de dos patrones me dices que yo me las pienso Y te la gritan por inercia o lo intentas No pensártela y no lo demuestras Porque se nota que a ti improvisar te cuesta Y te sale mal No fardís de freestyle contra segreyes con máximo potencial No ni de freestyle que en el freestyle una pensada Es una cuerda más tensada en el hilo argumental Pero la has clamado mal Porque con esta voz primo no puedes decir na Segreyes eres mi amigo y te digo la verdad Te está subiendo el ego y te baja la calidad Y tú no has ganado na Y no te sube el ego Pero sí que te baja la humildad No usa palabras ni lo argumental Utilizas un easy mode para rapear Yo, el hilo argumental Necesitas un hilo y enjuague buco dental Porque la mamas mientras la vas a mamar Yo soy la mamá del rap Tú no la mamás de casa que no va a pasar Pero ahora sí que la clavas mal No me lo puedes negar La anterior no, pero esta sí A que digo la verdad Mira, no me tires de rapear Subnormal Que tú sigues pidiendo que te cambies la base Si no te gusta Subnormal Y cuando lo he pedido Y no me ha hecho la culpa De que la hayan cambiado He salido mal Lo que tú has pensado De antes De que iban a poner una base Que te iba a favorecer Y es mal A ver, juguete, chicos Vivir para acá ¿Estamos? Entonces, tres, dos, uno Uno, guerra Eh, guerra Yo busco la paz Alzo bandera Blanca es embastar Pero a ti ¿Qué más te das? Con ese flama Se inflama La capacidad vocal Por decir más palabras De las que quieres abarcar No, no se abarca Pero tú te esperas Te quedarás fuera No comprendes que esta será mi era No existe guerra Porque yo bombo fronteras Y dejo muerto detrás De cada trincera Pero hermano ¿Tú qué quieres? Esta no es tu era Ya no eres lo que eras Yo no hablo de nueva era El flama ¿A qué coño espera? ¿A qué coño espera? A que te calles O a que cantes A que dejes de tener Estilo de laxante Yo en las trincheras Dejo flores Intento volver a la normalidad Cuanto antes Cuanto antes Que me dices compare Yo en las trincheras Me he dejado las extremidades Loco, no me sale Yo me dejo la sangre Y lo poño con los rivales Rivales que dices amigos Tú dejas flores Y yo tal vez seres queridos En las trincheras En las que no has estado Pero como no lo sabes ¿Por qué no tienes amigos? Porque no tengo amigos Y los he elegido Sé cuál es mi camino No voy contra ti Voy conmigo Que es mucho diferente A lo que ladras Y a las cosas que me has dicho No, no te has dicho Pero atento a lo que digo Porque lo que suelto Va cargado de sonido Me la ayuda Que mueran tus seres queridos Cuando esos seres Apuntan a los míos No te has dicho Pero que dices cabrón La guerra entiende Del paz no del razón Flama Que sepas que eres un maricón Y el día en que te mueras No voy a llevar yo la flor No llevas la flor Ni llevas la verdad Estás inventando Que el sol tapa tu realidad A mí me la suda la sangre En verdad ¿De qué sirven las sangres? Ellos te quieren ver mal Eh, ellos me quieren ver mal Si dices que la sangre Te da igual Me recuerdas a Catar Mientras construyas algo Te importa una mierda Lo que más ¡Último! Catar y la guerra Porque esto es una caza mundial Flama No lo vas a poder aceptar Te va a cambiar la cara No el gesto Es superficial ¡Tiempo! ¡Aplausos! Vamos con los cuetes ¿Cómo te lo da, chicos? ¿Cómo vos? Cuetes Tres Dos Uno Con rimas populares Buscas popularidad Por eso te has guardado La de Catar para el final Pero eres un patriota Otro tonto idiota Que cuando ganan Celebras igual Eh, pero no te tengo miedo La he dejado para el final Porque es cuando Se me ha ocurrido, compañero Hoy te voy a bajar los egos Idiota Otro patriota Y yo el vil El carnicero Tú eres el carnicero No Te sales de la matriz Tú eres un pastillero Cantas Anticrapeas como Lactic Pero yo soy el psicólogo Para el micrófono de los raperos Psicólogo para el micrófono de los raperos Más bien eres como el Tintín El sonajero Porque suena así Ellos gritan después No quieres salir de la matriz Quieren vivir en Pokémon No quiero vivir en Pokémon Quiero que cumplan la realidad Y hablan lo que digan Podemos Eh, y que Vox se vaya a lamer el suelo Levanto el puño izquierdo Y golpeo con el derecho Perdona que te insista Qué gracioso es lo que hacéis en el freestyle Soy tan bocazas que os sigo las pistas Ahora quién es el populista Pero pista, pero Flama, das pena Mejor haz tu lista nuevo Y te lo instalamos nuevo Soy el sonajero No, yo saqué a mi familia de la zona cero De la zona cero Y dices que eres freestyle Y me has despondido Con tres patrones primero Y encima me has metido otros tres Lleno de relleno Pa' que digas que eres freestyle Y tú eres rapero Freestyle y rapero Si usas siete veces el B1 Al documento al final pierde peso Estás hablando todo el rato del mismo Y tú intentas ser el mismo El protagonismo el primero Eh, pero saben que en el B1 No es tanta La calidad que abarca La calidad del gangsta Esa de la que vaciláis Y en verdad se aplasta No hay que cargar conceptos Sino la carga La carga De la conciencia La carga de Valencia Sus espaldas Carga con inercia Mi potencia Es como la del Atlas Llevo agundo a la espalda Y te lo aplasto por inercia ¿Qué es la carga por inercia? No la aplasta por inercia ¡Ay, sinergia a gritarla! No la entiende Tú juegas con las palabras No rasgas con las palabras Nosotros el alma ¡Batallón! ¡Aplausitos! ¡Aplausitos! ¡Vamos a ver, chicos! ¡Venita acá, venita acá, venita acá! ¿Cuál es? ¡Tres, dos, uno! ¡Se le llama el equipo de guerra! ¡Vamos!